Una petición en la plataforma change.org para pedir que se libere a Antonio Luna, el padre de estos tres niños asesinados, y que se esclarezca el crimen. Es una petición dirigida a organizaciones de derechos humanos, al gobierno de Guanajuato también. Vamos a ir siguiendo cuántas firmas se acumulan. El día de ayer que fue colocada tenía ya alrededor de medio millar de personas, 579 personas. Luego estas cosas crecen ahí exponencialmente y viralmente. En otros temas, bueno Carmen Pizano está en la línea telefónica, porque en Guanajuato hubo otros pronunciamientos políticos en torno a este tema, también los hubo aquí en León del Partido de Acción Nacional, pero primero voy con Carmen para que me platique qué está pasando allá. ¿Cómo estás Carmen? ¿Qué tal Arrondo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que ya hay una postura, me parece muy interesante, de la diputada Arcelia González, diputada privista, sobre esta información que llevamos el día de hoy en Zona Franca, en la reunión que tuvo Raúl Montero de Alba con el gobernador Miguel Márquez Márquez, cuando apenas se había comprometido a llevar una investigación objetiva en el caso de San Miguel de Allende, después se reúne con el gobernador. Y bueno, sobre este tema comentaba Arcelia González González, que es urgente la intervención ya de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se suma a esta petición que ya había hecho el Partido Verde Ecologista de México, si mal no recuerdo, fue ayer, ayer, ¿no? Ayer en conferencia de prensa, sí. Hoy tuvimos a Betty Manrique aquí, pero ayer lo hizo con todo su comité ejecutivo. Así es, y bueno, pero también además, Arcelia González comenta que en Guanajuato requerimos de instituciones fuertes y que su imparcialidad esté sustentada. Entonces también comenta ella que esta reunión de Raúl Montero de Alba, que ya desconoce el tema que se pudo haber abordado en este encuentro, pero que esta reunión genera una duda que no va a permitir que en la percepción pública se hable de justicia. Es decir, después de esta reunión de Raúl Montero de Alba con el gobernador Miguel Márquez Márquez, bueno, pues será difícil que en la opinión pública, en la sociedad guanajuatense, se pueda tener esta percepción de justicia y por eso ella hace el llamado a que de manera urgente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga en el caso, pero no es lo único. Ella también retoma otras propuestas, por ejemplo la que hizo Morena, que vengan peritos externos a hacer una investigación. Ella también comenta que deben ser peritos externos los que se asumen para esclarecer este caso y también envía un exhorto a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y a la Procuraduría de Justicia del Estado para que se atienda a la familia. Ella comentaba que ha visto las entrevistas que se le han hecho a la madre de los tres menores de edad y que, bueno, está posiblemente afectada psicológicamente y tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como la Procuraduría de Justicia tienen esta obligación de dar atención psicológica, de dar orientación a la familia y que parece que ahorita lo han dejado todavía un poco de lado. Parece ser, Carmen, nomás te lo comento, que la Procuraduría de los Derechos Humanos es de lo que se ha encargado. Sí hay noticias de que envió ya a una psicóloga a tener este tema de crisis, pero bueno, no se ha hecho público esto. No, no se ha hecho público. Y también, bueno, la Procuraduría de Justicia tiene esta obligación de brindar también... Tiene un área de atención a víctimas, ¿es correcto? Exacto, exacto. Y bueno, pues ella comentaba que ahora las instituciones... Pero el Procuraduría dice que es una calumniadora, casi casi, ¿no? Digo, no creo que esté pensando en darle atención. Exacto. Y bueno, Arcelia González comentaba que la sociedad demanda instituciones con credibilidad y entonces para el fortalecimiento de las mismas, ya en este caso, es necesaria esta intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también comenta que se le debe brindar atención jurídica a la familia. Tengo entendido, Arnón, que ya renunció, o más bien ya despidió a la familia, al abogado. Estaba viendo algunas publicaciones. ¿En dónde, en dónde, José Luis? ¿Eso sería noticia? Sí, ya... Bueno, yo lo vi en Contrapunto News. Se publica hace unos minutos. Bueno, vamos a ver si logramos ahorita buscar a Roberto Gutiérrez porque está ahí en San Miguel Allende atento al tema. Pero bueno, Carmen, lo leíste ya. Entonces, es importante, ¿eh? Muchas sospechas sobre la actuación de José Luis Vargas Ramírez. Así es. Y bueno, ya también sería importante y que se les brinde adecuada atención jurídica, o asesoría jurídica, mejor dicho, a la familia. Entonces, bueno, pues, esta es una postura que ya toma Arcelia González. Te comento, retoma todas estas peticiones que ya han hecho por separado Morena, el Partido Verde. Te lo confirmo, lo leo en News San Miguel, de Ana Luz Solís, un medio muy confiable, que remueven del caso al abogado del papá que usaba a matar a sus tres hijos, a José Luis Vargas Ramírez. Correcto, Carmen, ¿se confirma esta noticia? Sí, se confirma. Vamos a esperar a quién designa. Sí, a ver quién designa a la familia y pues también le está la obligación, ¿no? Tal vez ya esta noticia será un poco complicado para la esposa poder confiar en un abogado defensor público de oficio. Pero, pues, bueno. Yo creo que hay muchos abogados que están ofreciendo sus servicios, incluso sin cobrar honorarios. El caso lo amerita y hay gente preocupada por los derechos humanos y por el Estado de Derecho. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estaremos muy pendientes, Arnoldo, y bueno, pues, esta es la información sobre el caso de San Miguel de Allende, actualizada hasta el momento ya con más pronunciamientos de partidos políticos de oposición. A ver, coméntame rápidamente. Sí. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba parece que anda en otras cosas, muy preocupado. Estábamos leyendo hoy que lo que parece que está cabildeando a fondo es cómo ingresa al Consejo Político Nacional del PAN. ¿No? Que parece que le van a hacer un huequito ahí, va a hacer una propuesta de Ricardo Anaya. Bueno, pues, seguramente está muy alejado de lo que está pasando en Guanajuato en estos momentos porque le interesa la grilla partidista, ¿no? Sí, sí. No sé si sabes eso. También lo leí hoy por la mañana que ya parece que sí le van a dar un lugar ahí en el Consejo Político Nacional del PAN. Y bueno, está este... Salve es el que pueda, dice Héctor Jaime, ¿no? Sí, el tema San Miguel ahorita pendiente. Él hizo un pronunciamiento hace dos días donde también, bueno, él decía que confiaba en las instituciones y que se tendría que llevar a cabo la investigación. A eso se limita solamente su declaración y, bueno, está pendiente de eso y está pendiente de eso. ¿Cuál es su posición con respecto a la reunión ayer, antier, con Miguel Márquez Márquez? La Procuraduría enmudece en este tema. Carmen, continúa. Perdón, pero me acordé y ya había que mencionarlo. Sí, 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 Hernando, le recordó también cómo llegó Raúl Montero de Alba, apenas fue nombrado diciembre, ¿no? Este era como su primer caso. No había actuado en otros, recuerdo el caso del periodista de Yuridia, en el que tuvo que intervenir directamente en la CNDH. Este era como el caso en el que él pudiera como dar credibilidad a su función como procurador de los derechos humanos. Pero bueno, finalmente sale también esta información. Y comentarte rápidamente, me paso a otro tema, Hernando, si te parece también interesante, porque el tema de la austeridad, los gasolinazos, sigue estando presente. Y ayer en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se aprobó el financiamiento público, el reparto del financiamiento público a los partidos políticos. Son poco más de 122 millones de pesos. ¿122 millones de pesos? Sí, para este 2017. Y de esos 122 millones de pesos, bueno, se redujo. Por ejemplo, es más del presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿No? Sí, porque son como 80, ¿no? Sí, 80, 90. Debe ser 4 o 5 veces más que el Instituto de la Mujer, por ejemplo. Debe ser 10 veces más que el Instituto de la Juventud. Sí, sí, bastante dinero. Y bueno, ayer se reportó, es 1.5 millones de pesos menos que el 2014, perdón, que el 2016, porque se redujo el número de los guanajuatenses que están en el padrón electoral y también porque se tomó como base la unidad de medición, la UMA, no recuerdo, la UMA del 2016 y no la del 2017. Entonces, bueno, es 1.5 millones de pesos menos que el que se repartió en el 2016, pero al final son 122 millones de pesos. El que tiene más, obviamente, es el PAN, tiene poco más de 40 millones de pesos. ¿Con todas las multas o de ahí pagan las multas? De ahí se pagan las multas, es lo que te comento. También lo publicamos el día de ayer, pero los partidos políticos, en este 2017 el PRD termina de pagar su multa, debe nada más 184 mil pesos. El PAN debe más de 2 millones de pesos, va a estar pagando 2017 y todavía el 2018 va a estar pagando parte de la multa. ¿Qué chiste de multa si les dejan abonos, no? Sí, sí, están abonos porque están, por ejemplo, el PRI está pagando desde el 2016, va a pagar 2017 y todavía 2018, porque de la multa de casi 8 millones de pesos todavía le restan más de 6 millones de pesos a pagar. Va a pagar 3 millones en el 2017 y otros 3 millones en el 2018. Muy bien. ¿Y los diputados se bajan un poquitín su sueldo? Pues, mira, oficialmente todavía no se confirma, ¿no? Porque no se ha reunido la Comisión de Administración, o sea, por ejemplo, está muy... Pero dicen que el PAN ya decidió que 8% y que los demás, si quieren más, ya no, y si quieren menos, tampoco. Sí, ya está como en el 8%, para que se queden igual que los secretarios de Estado, como están en el mismo nivel tabular. Imagínate si es igual la responsabilidad de un secretario de Estado a un diputado, bueno. Pues, yo considero que no, pero... Sí, yo tampoco. Finalmente se queda en el 8%, todavía no es oficial porque la Comisión de Administración ha sesionado. Entonces, no se conocen medidas de austeridad, es el poder que está mantenido como calladito, no hay nada ya firme. Mañana presenta su plan de austeridad, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que también ya ayer anunciaban que no se van a incrementar el 4% al salario por el índice inflacionario, pero tampoco se va a reducir el sueldo. El del presidente queda como en 124 mil pesos brutos y el de los consejeros como en 105 mil pesos brutos. No, no ganan mal. Y bonos de gasolina, por supuesto. Claro, también, Hernando. Correctísimo, Carmen. ¿Quieres saber qué dijo el PAN en torno al caso de San Miguel Allende? Ay, estoy muy bien porque... De una vez te digo para que te enteres y por ahí busques también otros pareceres. Humberto Andrade Quesada se pronunció finalmente, se tardó cuatro días. El dirigente estatal del PAN pidió al procurador de justicia, Carlos Amarripa, y al secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, que den una respuesta rápida y que satisfaga a la ciudadanía por la acusación de parricidio en la muerte de los tres menores en San Miguel de Allende. El líder panista hace esta declaración luego de que otros actores políticos se han expresado sobre el caso. Una reacción más bien dicho al activismo de otros partidos. Los otros partidos han pedido la renuncia de ambos funcionarios. Entonces, Humberto no llega tanto, solo dice aclaren rápido. Y la diputada federal, panista también, Karina Padilla Ávila de Salamanca, dijo que quien tenga que intervenir para que se esclarezca lo que sucedió, que se haga. Pero que la investigación al interior de la Procuraduría General de Justicia podrá partir luego de que las investigaciones concluyan. No entiendo mucho. Vamos a escuchar los dos insertos. Humberto Andrade primero. Es muy formal, muy puntual y muy exigente de que tengamos lo más pronto posible una respuesta que satisfaga con un nivel de comunicación confiable. Y que entonces podamos estar al menos seguros pues de que las cosas se han llevado de una buena manera. ¿Esto para el Procurador? Yo estoy confiado para los dos. Yo estoy confiado en que así serán las cosas y yo esperaré que tener respuestas muy rápido de esto. ¿Cuáles son los humanos para este caso? Pues mira, primero que nada comentarte que es un tema muy, muy lamentable. Este tipo de situaciones no deben ocurrir. Y bueno, pues creo que lo más importante y aquí la prioridad es también que quede muy claro el asunto. Que las cosas queden muy claras y esperar las conclusiones de la Procuraduría. ¿Hay que esperar y hasta después que se termine? Pues esperar, esperar la investigación, no, 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 yo creo que hay que esperar la investigación a que se concluya, a que se presente toda la carpeta de investigación. Pero sin lugar a dudas esto debe quedar perfectamente claro de lo que sucedió. ¿Y qué decirte? La mamá desmiente las versiones de la Procuraduría y ahora el Procurador pues dice que no hay pruebas falsas. Yo creo que habrá que esperar, como te comento, a que se concluyan las investigaciones. Sin embargo, considero en este caso que, bueno, quienes tengan que intervenir, en este caso la Procuraduría de los Derechos Humanos, perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o quien tenga que intervenir para que las cosas queden muy claras. Creo que es lo más importante el establecimiento de este tema. ¿No debería haber alguna investigación al interior para ver si atoran bien los elementos de la ministerial? Yo creo que partirá de las conclusiones. Bueno, eso fue lo que dijo Karina. Si hay conclusiones que amerita una investigación. Bueno, gracias Carmen. Ya te enteraste de las posturas del PAM, su dirigente estatal y la diputada Karina Padilla también. Déjame ir ya con Roberto que nos tiene la noticia que tú nos adelantaste.